Hola que tal amigos bienvenidos a este programa de cocina saludable nuevamente con ustedes Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy vamos a preparar una rica ensalada de frutas los invito que traigan su libretica de la Lunada un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos una nutritiva ensalada de frutas los ingredientes que necesitamos son los siguientes dos tazas de papaya cortada en cubitos dos tazas de mango cortado en cubitos y una pera cortada en casquitos para la crema necesitamos una taza de tofu blando tres cucharadas de miel de agave o de miel de abejas una taza de pulpa de guanábana y agua en cantidad necesaria bueno como vieron esta ensalada de frutas es muy muy fácil de preparar son un poco los ingredientes recordemos primero que es importante no mezclar más de tres frutas máximo máximo cuatro pero todas que siempre sean de la misma clase o sea que si son dulces todas sean dulces y son ácidas todas ácidas pero nunca mezclemos frutas dulces con frutas ácidas porque esto nos va a dar un problema digestivo nos puede crear platulencia nos puede caer mal y empieza a dañar nuestra digestión por eso muchas personas sufren de la digestión por hacer malas combinaciones si quieren investigar un poco más pueden leer acerca de la trofología que nos enseña cuál es la correcta combinación de los alimentos los invito que busquen que lean más y que empiecen a hacer esos pequeños cambios que van a hacer que nuestros hábitos cambien y que nuestra vida nuestra salud nuestra digestión mejoren mucho más entonces los invito que empecemos a hacer esta ensalada de frutas hoy la vamos a hacer con frutas dulces vamos a utilizar papaya mango guanábana y pera lo pueden mirar en esa tabla que hay en la topología de la clasificación de las frutas cuáles son las dulces cuáles son las ácidas y pueden así si alguna de estas no les gusta o no lo quieren usar pueden utilizar otras como en los duraznos por ejemplo las uvas rojas o la manzana roja entonces hoy lo vamos a hacer con estas vamos a cortar en cubitos aquí la papaya ya tenemos cortado el mango y ustedes pueden utilizar un moldecito yo lo voy a hacer en un molde que tengo en este si tienen este moldecito que es donde hacen las gelatinas o se tienen de esos ahí pueden hacer este esta ensalada de frutas para presentarlo de una manera diferente si no tienen este molde entonces pueden hacerlo en moldecitos individuales y presentarlo en forma individual también es pues válido como quieran presentar entonces voy a poner acá la papaya vamos a cortar la pera en casquitos también para que ella para ponerla en el centro de este molde por eso este molde se presta mucho para hacerle este tipo de decoración ojalá tengan uno parecido así de estos de la para las gelatinas y entonces en este huequito ahora que lo desmoldemos vamos a poner la pera por eso no la voy a cortar ya porque se nos empieza a oxidar a poner oscurita entonces vamos a armarlo con el mango y la y la y la papaya perdón para dejarlo en la nevera una hora más o menos y luego ya empezar a amortarlo con la con la salsita pero antes de eso nos toca hacer la salsita porque ella va entre las dos capas de las frutas va a ir una capa de la salsa entonces vamos a mezclar este tofu que vamos a utilizar hoy es un tofu blando o tofu seda los tofu vienen en diferentes tipos de dureza hay tipo de tofu duro el tofu semi duro el blando el seda este es el seda que es el más suavecito me parece como un plan este es el que se usa especialmente para postres pero si no tienen este tofu sino tienen uno duro por ejemplo entonces pueden usarlo también solamente que lo van a dejar procesar un poco más para que les quede más suave la preparación entonces lo vamos a estar aquí vamos a medir aquí la miel esta es miel de abejas pueden poner la miel de agave o pueden ponerle el endulzante que ustedes busquen quieran que utilicen vamos a ponerle dos cucharadas nos queda bien de dulce si quiere le pueden agregar un poquito más y le vamos a agregar la guanábana esta crema les cuento que es una una delicia que la pueden usar no solamente en las ensaladas de frutas sino también también la pueden usar para que lo pongan sobre una torta sobre unas galletitas que sea como para untar es un es un postre delicioso esta cremita entonces vamos a procesar hasta que esté bien bien mezclado todo le voy a agregar un poquito de agua para que no me quede tan espeso y ahí está bien cremosito listo ya la voy a dejar ahí vean qué rico que se ve esto ahora sí podemos empezar a armar nuestra ensalada de frutas bueno vamos a tomar aquí el moldecito y a empezar a llenar mientras tanto yo les voy contando nuestras redes sociales estamos en www.lalunada.com allí van a encontrar información de todos los cursos virtuales y presenciales que tenemos si están aquí en Bogotá pueden asistir a los cursos ahí está la programación están las fechas de cada curso tenemos 14 cursos está ensaladas, panadería, tortas, tenemos el de proteína vegetal, el de leches vegetales es muy interesante y muy importante si ustedes están empezando esta dieta vegetariana es muy importante que sepan preparar las diferentes proteínas las diferentes leches si son intolerantes a la lactosa esto es una herramienta que les va a servir increíblemente toda la vida entonces los invito a que entren a esta página para que vean la información también nos pueden ver en www.lalunada.com y claro que pueden ver este programa y todos los programas del canal en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel bueno ya tengo acá la papaya en el moldecito ahora le voy a poner una capa pero estos son tenedores que no me sirven una capita de la crema vean que crema tan rica es es delicioso si no les gusta la guanábana háganla con otra fruta que tenga bastante pulpita pero la cremosidad pero la cremosidad también se las da el tofu esta cremosidad así ese tofu blando es especial para hacer postres o tofu seda entonces ponemos la capita de la guanábana y encima vamos a poner el mango y luego encima otro poquito de la crema y lo llevamos a la nevera para que tome consistencia porque si la desmoldamos así se nos va a dañar tenemos que hacer esto con tiempo bueno ya aquí tenemos el mango perfecto espero que busquen sus moldes de las gelatinas y hagan esta ensalada ahí o si tienen moldecitos individuales también se ven divinos vean que rico con esta cremita encima y llevamos a la nevera y entonces ahora nos vemos nuevamente cuando ya pase el tiempo de refrigeración y les muestro cómo vamos a terminar la presentación de la ensalada acá tenemos nuestra ensalada de frutas ya la desmoldamos vamos entonces a hacer la última parte que es la de ponerle la pera ahora sí como la vamos a mezclar con la cremita pues nos va a quedar ya no se nos va a oxidar entonces podemos podemos cortarla en cuadritos o si quieren en tajaditas que queden así saliditas como quieran vamos a sacarle este centro y vamos a sacarle este centro que rica esta perita la fruta del hombre es importante para que todos los hombres la consuman la de nosotras la mujer ayuda esta para el hombre ayuda para prevenir problemas de la próstata y la de la mujer ayuda para los problemas de los miomas vamos a cortar en cubitos para rellenar acá el huequito que nos quedó del molde con estos cubitos pero los vamos a mezclar con un poquito de crema bueno con esta es suficiente pero vamos a cortarla toda entonces ojalá que ustedes hagan una ensalada de frutas así bien natural porque a veces pues conseguimos unas ensaladas que traen demasiados ingredientes malas mezclas de frutas dulces con ácidas y además nos le agregan pues otro tipo de cosas como crema de leche le agregan helado le agregan queso no sé qué cantidad de cosas que le ponen a esas ensaladas que pueden ser muy ricas pero la verdad no son tan saludables entonces mejor ustedes mismos se preparan una rica ensalada de frutas muy saludable no les va a caer pesado y se están nutriendo con este grupo de alimentos reguladores que son las frutas entonces vean aquí con la cremita tan rica así nada más las pueden servir son exquisitas vamos otro poquito entonces vamos a rellenar acá el huequito así que quede más altico que los demás para darle como volumen y vamos a poner un poquito de la crema nada más encima y pueden servir la ensalada con la cremita al lado por si alguien le quiere poner más que seguramente van a querer porque esta crema queda muy muy rica esta de guanábana pues amigos aquí les traje esta deliciosa ensalada espero que la preparen que me envíen sus fotos al facebook estamos como la lunada tienda vegetariana muchas gracias por acompañarme el día de hoy espero que nos veamos en una próxima oportunidad y que sigamos preparando una rica comida vegetariana un abrazo para todos bendiciones hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!